Primero que nada, darles las gracias a Dios y a los patrocinadores, sobre todo a la familia que lo apoya a uno en todo lo que es posible. Bueno, el día de hoy hemos venido entrenando bien, el clima así como que no se nos prestó mucho, sin embargo sí logramos correr debajo de los 4 minutos con el clima complicado, pero gracias a Dios se dio, sabemos que tenemos para más, porque lo hemos estado entrenando y aparte creo que es una buena entrada porque tengo, ya es como el cuarto año que no corro los 1500 metros planos, entonces siento que es un buen inicio. Bueno, ahora si viene, me imagino que juega el campeonato nacional. Exactamente, para eso de hecho efectivamente estamos buscando esta marca en el 1500 para poder tenerla y poder estar en ese campeonato. nacional en dicha prueba, en la cual ya estamos en los obstáculos y estamos viendo si seguimos con el 5000. ¿Y a nivel internacional qué viene? Porque sus compañeros en Estados Unidos, que corren esta prueba 1500, corren también 5 y 10, se hubieran haciendo muy buenas marcas en Estados Unidos, pero cómo está la posibilidad también de ir al exterior. Claro, eso, bueno a mí sí se me dificulta un poco, verdad, porque para lograr salir se requiere bastante apoyo, verdad, para costear todos los gastos y demás. Claro, uno estaría deseando, verdad, salir, pero por el momento lo que tenemos y donde nos saquen los diferentes campeonatos nacionales para, para, como te digo, campeonatos centroamericanos, este año creo que está próximo es el de Nicaragua y los Juegos Centroamericanos en noviembre, Dios primero. ¿Te va a ir a meterse en ese grupo que va a estar en los Juegos? Claro que sí, ahí estamos buscando esa marca para lograr estar ahí.